Amigos de Vida Saludable, nos encontramos con Handy Vences, entrenador y preparador físico que el día de hoy nos está preparando una rutina para que ustedes los puedan hacer allá en casita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas tardes. Primero que nada, quiero darles gracias por el espacio que nos brindan y a través de esto me gustaría poderles ayudar allá en casa para que ustedes se puedan mantener muy activos y principalmente muy saludables. Recuerden que ahorita con la situación en la que vivimos es importante que estemos en casa y nos estemos ejercitando. Por lo menos unos 30 minutitos serían suficientes para mantenernos muy saludables. Empezamos siempre a trabajar desde la parte superior para realizar nuestro calentamiento. Cada ejercicio que yo muestre lo van a repetir ustedes entre 8 y 12 tiempos. Yo lo voy a hacer muy significativo para que de esta manera ustedes lo puedan realizar en casa y este video no se haga tan largo. ¿Estamos? Entonces nuestro calentamiento tiene que ser muy preciso. Observen, empezamos siempre con movilidad articular, movilidad articular del cuello, arriba hacia abajo, laterales, giros, torsiones para un lado y para el otro, giros para un lado, giros para el otro. Posteriormente vamos a empezar con lo que son muñecas. Empezamos a mover nuestras muñecas para un lado, para el otro. Movemos nuestras muñecas para empezar a mover y empezar a calentar nuestras articulaciones de las muñecas. Posteriormente vamos a empezar con codos, giros, giros. Recuerden, cada movimiento lo vamos a hacer durante cierto tiempo, que son 12 segunditos, 8 o 10 tiempos. Ok, posteriormente vamos con hombros, giros al frente, giros hacia atrás, elevaciones laterales, elevaciones frontales y terminamos con movilidad articular del tren superior. Ahora vamos a empezar con la parte de la zona centro, que es movilidad articular para un lado, flexionamos al frente y cadera hacia atrás, cadera atrás, al frente, cadera atrás, al frente. Y posteriormente empezamos con giros para empezar a calentar nuestra parte del core, la zona central. Terminamos con la parte central y ahora vamos con la parte del tren inferior. Y empezamos con movilidad articular de nuestras rodillas. Recuerden que la rodilla solamente tiene flexión y extensión. ¿Estamos? Entonces flexionamos ligeramente y extendemos. Posteriormente pasamos a tobillos y empezamos. Giros con tobillos hacia un lado, hacia el otro, de ambos perfiles, derecho, izquierdo. Y posteriormente empezamos con puntas, elevación de puntas y elevación de talones. Elevación de talones y elevación en puntas. ¿Sale? Terminamos con movilidad articular de nuestro calentamiento. Y empezamos ahora, ya empezamos a activar cada ejercicio que voy a poner ahorita. Vamos a hacer los de 30 segunditos, pero no lo voy a hacer. Simplemente lo voy a ejemplificar. Empezamos con un trote. Empezamos a elevar nuestra frecuencia cardíaca. Posteriormente empezamos con talones atrás. Posteriormente vamos a empezar con jumping jacks. Siguiente, vamos a empezar con... Siguiente ejercicio, elevaciones al frente y brazos alternados. ¿Sí? Se llama skill jacks. Ok, estos cuatro ejercicios de 30 segundos van a dar como resultado elevar nuestra frecuencia cardíaca. Y ya estamos listos para empezar con nuestro programa de entrenamiento. Normalmente en casa hay veces que no contamos con todos estos elementos, pero los podemos sustituir por estos que tengo de este lado. Y vamos a empezar. Tenemos estas botellas llenas de arena para utilizarlas como mancuernas o estos detergentes que van a ser también como mancuernas o como pesas. El día de hoy les voy a explicar cómo trabajar todo nuestro cuerpo haciendo una rutina de acondicionamiento físico integral. Entonces voy a poner un ejercicio de pecho, un ejercicio de bíceps, otro de tríceps, otro para hombro y dos para pierna. Cuadríceps, femorales y uno para pantorrillas. Y terminamos con todos nuestros grupos musculares. Entonces, cada ejercicio lo van a repetir en casa 12 o 15 repeticiones y cada ejercicio lo van a realizar por cuatro series. ¿Estamos? Bien. Siguiente. Empiezo primero con bíceps. Vamos a agarrar nuestras botellas y nos vamos a colocar en esta posición y vamos a subir como si tuviera unas mancuernas. De esta manera voy a realizar 12 repeticiones y ese va a ser mi primer ejercicio. Bíceps. Terminé con bíceps. Ahora vamos a trabajar tríceps y vamos a hacer extensión de codos. Nos colocamos en esta posición y hago una extensión con un pequeño giro para que trabaje mi tríceps. Igual vamos a repetirlo por 12 o por 15 repeticiones. Ya terminamos con nuestros primeros dos grupos musculares que fue bíceps y que fue el tríceps. Ahora vamos a trabajar un poquito del hombro y vamos a hacer un press. Vamos a elevar nuestras mancuernas, en este caso nuestras botellas de arena y vamos a hacer un press militar elevando y bajando nuestras botellas. A la altura de los hombros y a la parte de arriba. 12 repeticiones. ¿Listos? Terminamos con hombro. Ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio de pecho y lo vamos a hacer con nuestros detergentes que son más pesados todavía para darle más incremento a nuestra parte de la zona pectoral. Entonces me voy a colocar en el piso, voy a agarrar mis detergentes y voy a hacer mi press de pecho elevando y bajando. Uno, dos, tres, hasta conseguir 12 repeticiones o 15 dependiendo el peso, como lo consideren ustedes. De esta manera termino con mi zona del pectoral y ahora vamos a hacer un poquito de trabajo para mi espalda, para mis dorsales. Me voy a colocar en la siguiente posición, voy a bajar mi centro de gravedad flexionando mi cadera y en esta posición voy a subir mis detergentes para que trabajen mis dorsales. 1, 2, 3, 4, así hasta conseguir durante 12 tiempos, 12 repeticiones o 15. Ya terminamos con la parte del tren superior. Ahora vamos a trabajar nuestra zona core y al final terminamos con pierna. ¿Qué hacemos en la zona abdominal? Nos vamos a colocar de la siguiente manera. Ahora, estas son las mejores abdominales que pueden realizar en casa. Nos vamos a colocar en posición de mariposa. Me voy a colocar ahora en esta posición y cada vez de que yo suba, voy a elevar mi tren superior ligeramente y el tren inferior se va a elevar de la misma manera sin perder esta posición. ¿Qué hace esta posición? Evita que los flexores de cadera trabajen y solamente trabajen mi zona abdominal desde la pelvis hasta el esternón. Esta zona es la zona correcta para trabajar lo que es las abdominales completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esta manera lo puedo repetir 20 veces y hago 5 series para completar 100 repeticiones. Ahora vamos a hacer una sentadilla para el trabajo de mis cuádriceps de la pierna. Mis pies van a estar casi juntos, separados solamente por un pie de distancia. Voy a bajar y voy a mantener mis detergentes aquí. Espalda recta y subo. Flexión y bajo. Flexión, bajo. Flexión, bajo. Flexión, bajo. Esta sentadilla es para el trabajo de cuádriceps. Ahora vamos a hacer una sentadilla para el trabajo de femorales y glúteo. Voy a agarrar mi detergente y voy a hacer una sentadilla sumo, donde voy a bajar y voy a subir, separando mis piernas y mis rodillas, apuntando hacia la parte de afuera, hacia mis puntas de los pies. 1, 2, 3, así hasta completar 12 o 15 repeticiones. Terminamos cuádriceps femorales y ahora vamos a trabajar con pantorrilla. Como lo hacemos sin peso, nos colocamos en esta posición, puntas de los pies hacia afuera, me coloco aquí, coloco unos de mis detergentes solamente para mantener el equilibrio y voy a hacer mi ejercicio de elevación de talones y bajar hasta posición del piso. 1, 2, 3, 4, hago 7, cambio, puntas hacia el frente, lo mismo, 7, cambio, puntas encontradas, 7. Y hago 21, 4 series de 21 y terminamos completamente con nuestro programa de entrenamiento de acondicionamiento físico integral, donde involucramos todos los grupos musculares del cuerpo. Cuando terminen de hacer esto, esto es para alguien que apenas inicia, que no ha hecho nada absolutamente en un gimnasio, esta es una rutina muy básica para un principiante. Si alguien quisiera hacer una rutina más específica para bajar niveles de grasa corporal, síganme en mis páginas, Hard Cross Fitness, Handy Vences, Franco en lo que es Facebook y en Instagram como Máquina CHF. Y ahí estamos para poderles asesorar y poderlos llevar de la mano para conquistar todos los objetivos que tengan ustedes presentes y que quieran lograrlos de forma eficaz. Acérquense con alguien que sea profesional en esto. Como un servidor, estamos aquí para ayudarlos. Gracias por el espacio. Y recuerden, vida saludable. No se les olvide comer muy sano para mantenerse completamente bien fitness. Saludos y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.